Música A Samantha y a Andrea, las dos serán la reina 2018. Música Podré intentar la moción que me muere en la fuerza de un huracán Música 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 Pues me siento muy contenta y estoy muy agradecida a todos los que votaron por mí. Esto es muy padre, les recomiendo que se animen a participar, era muy bonita experiencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Estoy muy contenta por haber ganado. Es una experiencia muy feliz. Música En realidad fue mucho trabajo de los papás como para no darle oportunidad a las dos niñas, pero ellas vieron también el esfuerzo que hicieron y decidieron que las dos fueran reinas y me enorgullece mucho porque son dos dignas reinas de la escuela. Música Es un honor estar aquí en esta escuela, la verdad el evento estuvo muy bonito. Gracias por la invitación maestra. Música Evento muy hermoso que las va preparando desde pequeñas para estos eventos. Yo siempre he dicho que la mujer allendece es muy hermosa por dentro y por fuera. Y pues bueno, que bueno que se empiece desde tan chiquitas. Música 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 Música